¡Ay, canijos! ¡Oye, qué bonito! ¡Qué grisecito! ¡Ese es igual de ahí! ¡A ver, hazlo para allá! ¡Anda, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito! ¿Ese es igual que la hice? Sí. ¿Cómo se llama? ¿It's it, but sabe? ¿It's it, but sabe? ¿Y cómo le vas a...? ¿Te vas a quedar con perrito tú? Con este. Déjate mal. Y luego ya ve que el muchacho no le gustan los animales. ¿No le gusta? No, no, peleamos porque no le gustan ni los gatos. Pide a los gatos y el gris no le gusta. ¿Ese no le gusta? No, el gato, el gato. Ah. Y esta vez me dijo que... Que sí. Que se le da un perrito. Ah. Dijo, porque como a usted le gusta, no se dejó también que aprender a lidiar con los perros. No creo que vaya a querer dejar de... Pues sí. De tener perros. ¿Y gatos qué? Oye, pero ¿cuál se... ¿Cuál escogió él? Dijo que se quería llevar este. Ah, anda. Aquí está bonito. Oye, ¿qué no? Karen, ¿también te pidió uno? No, un gato. Quiero un gato. Ah. ¡Qué bonitos! Sí.